La República Dominicana necesita una reforma del mercado de trabajo que lo haga más flexible y menos costoso a fin de que los trabajadores tengan un mejor salario real, pero también requiere sincerizar los ingresos de los servidores públicos. Víctor Bautista aborda este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. De manera periódica en el país se generan ruidos sobre los salarios en algunas instancias del Estado. Los cañones suelen apuntar a los denominados sueldos más altos específicamente de instituciones de mercados regulados. Estas reacciones hay que entenderlas a partir de los siguientes elementos, del siguiente marco. Somos una economía relativamente pequeña. Somos una economía en general de salarios muy bajos. Solamente el 11.7% de los trabajadores ganan más de 50 mil pesos al mes, según datos de la Seguridad Social. El resto, es decir, cerca de un 90%, recibe ingresos entre 5 mil y 30 mil pesos mensuales. Ese amplio segmento de trabajadores está ahora mismo con el agua al cuello, producto de la inflación global con impacto local. Este país debe plantearse flexibilizar el mercado laboral, eliminar costos hundidos, doble tributación y cargas innecesarias para que crear empleo no sea tan costoso y el trabajador reciba más en términos de salario real. Tenemos que elevar el poder adquisitivo de la gente, pues eso beneficia al mercado y a los negocios en general. Otro tópico es organizar racionalmente los salarios en el Estado. El presidente y los ministros tienen sueldos realmente patéticos, irreales. Eso genera comparaciones y enfoques sensacionalistas, a veces injustos y irrepetuosos cuando se comparan con áreas técnicas complejas. En realidad, yo prefiero una burocracia altamente tecnificada, idónea, ética y bien pagada a una burocracia chelera, populista y corrupta que nos sale 100 veces más costosa. Buenas noches.